White Bear Vives en el lujo en el cuna de tuyas casas Rodeado de jardines rodeado de chicas No importa lo que a los demás les pasa Pero limpias tu conciencia No han dado toco de pasta Si hay algún problema Llamas a la policía Que proteja tu dinero Es la puta policía Eres un simpático hombre Si llegan tu hermosa es para ti la economía Eres tu la democracia Eres un hijo de puta 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 Oh 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 Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta